hola que más chicos y chicas aquí otro vídeo de quién de su fan de undertale ya que bueno además de ser gato claro estamos aquí en otro juego muy diferente al resto y como ya saben por el intro que hice pues se trata de undertale pero bueno no es un desde como tales unas batallas que crearon en un mod que se llama un itale entonces estamos en un itale qué tal si vamos a darle un vistazo algunos de los juegos que están aquí por ejemplo o estos bots que descargué para mirar cómo son por ejemplo el de genocida el thor y el genocida así que vamos a ello vamos a ver qué nos espera no esperaba tanto tiempo tiempo fuera todo guau en mi camino bueno la canción es buena esto soy más de de pacifista pero como la mayoría están para genocida así que muere de una vez hoy 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 esto es un poquito más complicado al al juego como tal pero estoy viviendo venga oh por dios oh miren aquí arriba aquí arriba no llegan bien venga tori muere de una vez venga 258 de ataque muere de una vez con el palo que tenemos pero bueno no 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 por favor lanzó el ataque otra vez no ese no no y no no ok bien no fue en el medio bueno ay me dio uno bueno por lo menos vamos a tratar de llegar a la mitad de este es de esta batalla voy a comer algo un monster candy bien según me hice un monstruo de dulce es muy antilicor o algo así bueno recuperaste 10 de vida eso sí lo sé no vaya es como si estuviera llorando pero no wow wow ay auxilio bueno ya toma una hostia más esto au pero por lo menos un golpe nomás bien por ahí te vas oh vaya oh vaya es muy sorprendente que no me haya pegado antes pero bueno si no soy muy buena en esquivar y esas cosas no soy de los que hacen los de stands y oh vaya me va a morir oye cuidado tengo tres golpes nomás voy a comerme algo tengo una monster candy otra vez jugamos 10 de HP uy 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 casi bueno a ver ya casi la matamos eh ya por lo menos ya cumplimos nuestro objetivo que era llegar a la mitad au pero vamos a tratar entonces de de matarla ya que estamos vamos a ver vale deja de llorar por favor mamatori pero bueno vale ya casi ay 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 me dio rayos vale la canción sigue siendo muy bonita vamos a quitar el mouse de ahí y vamos a seguir golpeándole porque creo que nada más tenemos dos cosas más para comer au vamos a comer el monster candy este de aquí y pues ahí fue nuestro último eh monster candy a ver au au ya casi ya casi muere ya casi muere a ver au vale ya casi ya casi le falta muy poco au no puede ser uy ya casi golpe más au no rayos por qué bueno otra vez venga 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 a ver uy 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 casi me da ese este cuarto está caliente o lo que sea bueno o está empezando a arder o lo que sea venga a ver Tori quiero matarte wow 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 uy 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 venga Tori muere de una vez au la canción sigue siendo muy hermosa y si no estoy mal es de Ripper Ripper Day pero bueno es la Toriel muy genocida así que au wow bueno ya muere de una vez para 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 me dio y otra vez me dio venga a ver se supone que somos Char a nivel 4 pero bueno uy este casi no lo hacía en el último en el que me morí a ver ya ya mucho a ver venga a ver por favor au au venga Tori pero por lo menos ya llegamos al objetivo de ir a la mitad de llegar a la mitad au todavía no me quiero comer nada hasta ahora au no 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 oh por dios bueno un monstruo aquí anding venga no 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 uy venga otro golpe más au au rayos le queda nada no este no este no au no bueno por qué por qué por qué por qué por qué ah pues bueno ya que no sé si hacerlo otra vez bueno última vez la tercera la vencida pero bueno bueno ya saben au la ya cumplimos el objetivo adicional o el principal que era como tal eh eh quitarles a la mitad y lo hicimos con y sin comida así que bueno algo es algo au bien vale otra vez el de llorar o la caída de llama Venga Muere Tori de una vez Hazme más este ataque Tengo que hacer mucho en este ataque Por favor, hazme más A ver, era por aquí A ver, venga Tori O de este también, que este también es súper fácil Ya sea el de llorar o el de la cascadita que botas Este no, este no, a veces lo fallo y a veces no Porque no, que se sabe en qué, por qué lado van a ir esas cosas Y encima ahora es al revés Ay, por favor Tori Ay, rayos Bueno, vamos a cumplir otra vez el objetivo principal Que era llegar a la mitad Au Ya casi, faltó un golpe más y ya Venga Bien, ya estamos a la mitad Sin comer ni nada Vale Gracias por este ataque Gracias Y pues ya, ya completaríamos eso Ahí, casi Bien Voy a comerme un Monster Candy Vale, venga Tori Mira otra vez este ataque genial Así no, no perdí turno Por comerme eso Así que venga Un golpe más O este, o rayos Au Vale Muere de una vez Otra vez este Genial, gracias Tori por escucharme Menos mal Tienes un poquito de voluntad todavía Después de tanta determinación que consumiste 259 Este ataque otra vez Genial Vale, vale Ok Bien Uy, 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 uy Uy, uy Bien, 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 bien Ya casi, ya casi lo tenemos Ay, no, este no Au Solo me dio una vez Menos mal Creo que un golpe más y ya Bien, bien, bien Este ataque Yo me esfuerzo mucho haciendo este ataque Por Dios Estoy que sudo la gota gorda aquí Uff, uff Toma Un golpe más Uno más Y qué mejor que con este ataque Genial Vale Ahora Te llegó la hora ¿Qué? ¿Cómo? No Esto no puede estar por aquí Pasando Yo No puedo Dejarte pasar Eh Si estoy segura de que La historia en los libros Es cierta Creo que lo que está diciendo No sé Estoy traduciendo súper mal Pero bueno Háganme caso Eh Ningún humano puede Estar aquí Como tú Tengo un anillo para eso Tengo un anillo para Asgore Y creo que nunca volveré a usar esto otra vez Eh Hola ¿Quién es? Asgore El Humano Tori Tori ¿Eres tú? ¿Piensas que la persona que está hablando por celular es totalmente molesta? Tori Pues nada Fuera aquí Y con eso Terminamos Ese mod De Genosidad Toriel Pues como les decía Pues es muy triste Por un lado Pues porque Toriel O sea Es mala Pero igual Uno quiere seguir abrazándola Pero bueno Chicos Aquí termina el video ¿De quién? De su Eh Hijo De Toriel No me interesa De su fan de Undertale Jacket Que les dice Adiós Jobs De tu De tu De tu Te De tu De tu De tu De tu De tu Gracias.